Soy Eduardo Bisbal, Vicepresidente de Sector Vehículos de la Federación Nacional de Comerciantes de Colombia. Corfenias y Fenalco organizan cada dos años el Salón Internacional del Automóvil de Bogotá, escenario en el cual más de 200.000 personas pueden encontrar todos los modelos, tecnologías y tendencias del vehículo que se comercializa en el mundo. La más reciente versión realizada en noviembre del año pasado ratificó la importancia de este evento para la economía nacional. Gracias por ver el video.